A continuación, toda la información en CNC Noticias. Este programa es apto para toda la familia. ¡Suscríbete al canal! También saludo a Daniel, mi compañero en el set, esta noche. Buenas noches, Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Agradecemos también a todas las personas que ven la transmisión en la aplicación UNETV y les recordamos también que nos pueden seguir a través de Facebook Live y estamos listos para comenzar y les contamos que la Gobernación de Antioquia declaró la calamidad pública en la troncal del café en el suroeste antioqueño. El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres recomendó al Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, declarar la calamidad pública en la troncal del café por el movimiento en masa de 300.000 metros cúbicos de tierra ocurrido el pasado 28 de mayo. Este movimiento produjo la destrucción de 400 metros lineales de la troncal del café, lo que ha afectado a los municipios de Venecia, Titiribí y Concordia, en el suroeste del departamento. La primera decisión que tomamos es que a partir de hoy se crea un comité de trabajo para que haga un plan de contingencia de movilidad. Eso no implica que la calamidad pública esté solamente sobre el derrumbe, sino que hay que hacer un plan de movilidad de toda la zona. Primero, porque viene una cosecha de café y muy seguramente la mayoría de ese café va a tener que salir por Bolón Bolo, Santa Fe de Antioquia, Medellín. Según la Agencia de Seguridad Vial, el derrumbe de grandes proporciones ha generado una situación compleja en el sistema vial. Por ejemplo, el tráfico promedio diario en la vía Camilo C, el 5, Venecia, Bolón Bolo se ha incrementado de la siguiente manera, automóviles 21%, motos 52%, buses 85% y camiones 10%, lo que ha aumentado los riesgos en materia de seguridad vial, en contaminación ambiental y el deterioro de las vías debido a que no cuentan con la capacidad para atender el tráfico que se está movilizando por ellas. Se le ha pedido al Gobierno Nacional y a los concesionarios que nosotros prestamos las vías departamentales, pero cada ocho días se están dañando y eso requiere pues unas sumas muy altas de mantenimiento por culpa o del concesionario o del Gobierno Nacional. Entonces, esa comisión de la ANI, los concesionarios y la infraestructura van también a hacer un mantenimiento especial y que se destine de parte del Gobierno Nacional o de los concesionarios privados unas sumas para mantener esas carreteras bien mantenidas y no haya tanto problema como tenemos hoy. La calamidad pública que inicialmente tendrá una vigencia de seis meses contempla un plan de acción que incluye la disminución del valor de los peajes, una alerta temprana para que el Gobierno Nacional haga el mantenimiento de las vías secundarias y que además adelante obras en el puente Bolombolo y en Puente Iglesias, los cuales están demandando mantenimiento desde tiempo atrás, agravado con el sobrepeso de los camiones, lo cual podría llegar al colapso de los puentes. Y en otros hechos departamentales, les contamos que 13.554 candidatos están participando para los cargos de elección popular en los municipios del Departamento de Antioquia. La Registraduría Nacional del Estado Civil, el Tribunal de Garantías Electorales y la Gobernación de Antioquia dieron a conocer cómo está el escenario electoral en el departamento. En total, hay 13.554 candidatos inscritos para participar en las elecciones del próximo 27 de octubre, de los cuales 8.458 son hombres y 5.096 son mujeres. Estamos dictando talleres por todo el departamento porque hay delitos, hay circunstancias que antes eran sanciones administrativas y hoy ya son delitos que la gente puede incurrir. De estas personas inscritas, se han inscrito alrededor de 13.554 personas. Estas personas, la Procuraduría reporta que hay 65 personas inhabilitadas. En caso de ser confirmado y que progresen y se sometan a la contienda electoral, pueden incurrir en medidas carcelarias de 4 a 8 años. Esto es muy difícil porque antes no lo consideraban como tal. La evasión de informes financieros y todo también ya son penalizados. Estamos capacitando a las personas. Para la Gobernación de Antioquia hay 8 candidatos inscritos. Para la Asamblea Departamental de Antioquia se inscribieron 10 listas equivalentes a 206 candidatos a diputados. Hay 601 candidatos para las alcaldías de los 125 municipios antioqueños. Para los consejos municipales se inscribieron 1.196 listas, es decir, 11.471 candidatos a concejales. Y para las juntas administradoras locales hay 336 listas, para un total de 1.268 candidatos a ediles. Antioquia se cataloga como uno de los departamentos con elecciones más limpias y transparentes. Ya tenemos todo organizado. Llevamos más de 10 comités de seguimiento electoral. Está el comité con los actos magistrados de garantías electorales mirando, revisando todas las quejas. Según el Tribunal de Garantías Electorales, las únicas quejas que ha recibido en Antioquia han sido por publicidad extemporánea o irregular, frente a lo cual la misión de observación electoral ha reportado 30 casos, de los cuales 20 han sido declarados sin fundamento y los otros 10 entraron en investigación. Y mucha atención, porque la Fuerza Pública capturó a tres integrantes de la banda Los Caparrapos en el Bajo Cauca antioqueño. El comandante de la séptima división del Ejército Nacional General, Juan Carlos Ramírez, informó que la Fuerza Aérea de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Armada, la Policía y el Ejército Nacional, lograron la captura de tres integrantes de Los Caparrapos en un campamento ubicado en la vereda del Porvenir de Tarazá. Se hace esta operación con precisión quirúrgica porque se emplean capacidades diferenciales y se hace un ataque aéreo estratégico contra el área del Porvenir en el municipio de Tarazá. En esta vereda había un área campamentaria de Los Caparros. Estaban alrededor de unos 20 a 25 bandidos reunidos. Ramírez dijo que se logró la incautación de 11 armas largas, un mortero, 20 equipos completos de intendencia, entre los que se hallaron camuflados, hamacas y equipos de comunicación. Estos resultados se deben a la información brindada por la red de participación cívica. Después del ataque se entran las tropas, las tropas hacen la revisión del área encontrando que hay tres bandidos que al salir en huida son capturados por las tropas y sometidos a la justicia, alias Congo, alias Kevin y alias El Búho. Estos tres sujetos son de importancia dentro de Los Caparros, están dentro de nuestras informaciones que nos ha dado la población civil de que han participado en homicidio a líderes sociales en Tarasá y en Cáceres, como también en homicidio a varias personas de la vía principal. El comandante de la séptima división del ejército manifestó que esta operación hace parte de las diversas acciones que viene realizando la Fuerza Pública en contra de Los Caparrapos, grupo delincuencial que busca desestabilizar el Bajo Cauca antioqueño, por lo que en los últimos diez días ya han sido capturados 20 de sus miembros. A continuación, la campana política con Luis Javier Castaño. La campana, túnel de oriente, la mega obra, es ejemplo de ingeniería sostenible, de calidad, innovación y cumplimiento. La gobernación de Antioquia, el visionario gobernador Luis Pérez Gutiérrez, inauguró el túnel de oriente, el más largo del país, con 8.2 kilómetros de extensión, que hace parte de un complejo vial que conecta a Medellín con Río Negro en 20 minutos, en 25 minutos de lo que tomaba antes de realizar el proyecto. Pese a que la construcción de la obra culminó cinco años después de su puesta en marcha, antes proyectos de la línea que se construye desde el 2009, entre Tolima y Quindío, era esperado hace más de 22 años por los antioqueños. Pero no fue sino en el 2012, cuando el entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, dio luz verde a la hora de alquilar su primer cheque para su cierre financiero. El acta de iniciación fue firmada por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pese a esto, la iniciativa no duró mucho, pues en el 2012 se suspendieron los trabajos debido a temas ambientales y politiqueros de Sergio Fajardo. Solo se retomaron, si no, en el 2014. Este año ya se había hablado de dos fechas tentativas para su entrega, en marzo y junio, pero fue el 15 de agosto, cuando el presidente Iván Duque realizó el recorrido por los 22.3 kilómetros que conforman el complejo vial que incluye el túnel, viadutos, intercambiadores y que marcará la apertura al público. El evento inaugural se llevó a cabo sobre las 5 de la tarde y se extendió al menos por dos horas. Posteriormente, el complejo vial fue habilitado para los ciudadanos que podrían transitar la tan helada obra. Para su ejecución, el proyecto se requirió de una inversión de poco más de 1.000.000.000 de pesos, 380.000.000.000 mediante créditos con banco, 220.000.000 aportados por la Gobernación del Departamento, otros 220.000.000 de las concepciones y el resto que se pagará con peajes, que serán dos y tendrán un costo de 16.900 pesos cada uno para los automóviles, mientras que los vehículos de categoría 2, es decir, con capacidad de carga hasta 3.4 toneladas, pagarán 21.000 pesos. Para la Gobernación de Antioquia, Luis Pérez, la obra es descrestante, es una obra del estilo de una ciudad altamente desarrollada. Estamos hablando no solo del túnel más largo del país, sino también de América Latina hasta el momento. Los luisperistas, tenemos como objetivo llegar a la Casa de Nariño con el visionario gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Voy a una pauta y ya vuelvo con ustedes. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. En nuestro compromiso con la movilidad sostenible, nos unimos a otros actores del gas natural en Colombia para promover el uso de vehículos que funcionan 100% con gas natural vehicular. Más amigables con el ambiente por sus bajas emisiones de CO2 y material particulado. En Medellín ya circula el primer taxi dedicado a gas y por las carreteras de Antioquia viaja el primer vehículo de carga de 52 toneladas, también 100% a gas. Juntos por un aire más limpio. Alcaldía de Medellín y EPN. Vigilada Superservicios. Creemos en Medellín, nuestra ciudad para vivir donde todos somos uno, juntos para compartir Creemos en Medellín, en la cultura del sí Si aportamos, si creemos, vos y yo juntos al fin Medellín la hacemos caminando juntos, trabajando vos y yo Juntos hacemos el camino, todos con la misma voz Medellín cuenta con todos Medellín cuenta con vos Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Bienvenidos a nuestro hogar Antioquia Un territorio que llevamos en el corazón y en el alma Y como en todo hogar hay algo que nos une Nos une el amor por nuestro territorio La alegría de la gente La pujanza que heredamos de nuestros ancestros Nos une la libertad que hace 205 años alzó nuestras voces en un solo deseo La independencia Antioquia te llevo en el alma Antioquia piensa en grande Con el IDEA, la gobernación le cumple a los antioqueños El IDEA es aliado para el manejo financiero con las obras que generan desarrollo y transforman la vida de las comunidades Deposita tu confianza en el IDEA Juntos generamos progreso Con el IDEA, Antioquia piensa en grande Antioquia piensa en grande Continuamos con toda la información en CNC Noticias Gracias por continuar con nosotros Alrededor de 20.000 vehículos transitaron diariamente por la conexión Túnel Oriente Aburrá La conexión Túnel Aburrá Oriente que entró en funcionamiento el pasado 15 de agosto está recibiendo más vehículos por día de los que se tenía presupuestado Durante su primer fin de semana entre el 17 y el 19 de agosto que incluyó un festivo transitaron más de 20.000 vehículos por día No es que no esté apto o sea, es una actitud yo diría que natural de querer conocer cada detalle del túnel a mí por ejemplo me mandan vea estoy en el kilómetro 6 ¿por qué no ponen aquí una figurita? ¿por qué no adornan esto? En fin, esto está lleno de sugerencias Lo cierto es que llenar un túnel con avisos para nosotros es un gran peligro porque la gente se pone a leer y puede ocurrir algún accidente El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez dijo que la alta afluencia vehicular que se presentó durante el fin de semana en el túnel de Oriente se debió a que muchas personas decidieron ir a conocer la mega obra por lo cual se presentaron algunas congestiones causadas en su mayoría porque los conductores se movilizaban a 20 kilómetros por hora para poder tomar fotografías o hacer videos cuando la velocidad mínima es de 50 kilómetros por hora El solo hecho es que a uno le den 30 minutos más de tiempo le están dando vida por una cifra realmente pequeña y menor Ahora, si el tiempo se pudiera comprar uno podría comparar si es más barato 30 minutos de tiempo por 5 mil pesos si en los supermercados vendieran tiempo uno va a los supermercados y no le venden tiempo venden de todo, pero no venden tiempo Entonces, lo que hay que también crear es la conciencia de que aquí no solamente se ahorra más de 5 mil pesos en gasolina o más de 15 mil el carro no se le desbarata ni le sufre problemas sino que más que eso yo creo que está la esencia del ser humano que es el tiempo y eso es lo que estamos ganando En el puente festivo se movilizaron 153 mil vehículos por el territorio antioqueño se presentaron 15 siniestros viales en los cuales hubo 14 lesionados y 4 personas muertas se realizaron 272 comparendos 14 por embriaguez se inmovilizaron 82 automóviles y se prestó asistencia mecánica a 51 personas Definitivamente un orgullo para los antioqueños y en otras noticias les contamos que la Contraloría General de la República le hace acompañamiento a la veeduría ciudadana que acompaña la obra de la ampliación del Teatro Colón en la ciudad de Bogotá La expansión del reconocido Teatro Colón se ha visto envuelta en una serie de pormenores que han impedido su culminación La Contraloría General hace acompañamiento a la veeduría ciudadana encargada de la obra Cualificarlos, capacitarlos y recibir una información técnica facilitarles esa información hacer seguimientos en campo en la obra para que la veeduría verifique lo que se está haciendo y si se lo está haciendo de acuerdo al cronograma y las condiciones del contrato La dinámica del proceso Según el Ministerio de Cultura el estado del suelo ha sido complejo la excavación de mayor dificultad y ha requerido por lo tanto de más inversión Lo que estamos verificando son si esos imprevistos, cómo se asumieron cuánto impactaron esos imprevistos al presupuesto general de la obra y en ese sentido de dónde está saliendo también qué actividades se dejan de realizar para cubrir lo que significa asumir los imprevistos de obra que van saliendo La obra que involucra la expansión del teatro y la renovación de la Casa Liébano ha requerido de más de 75 mil millones de pesos piden 50 mil millones más para terminarla y tiene un retraso del 50% La Contraloría podría investigar si se incumple su pronta terminación Conocer el cronograma real de ejecución del proyecto Y en otras noticias hablamos ahora de innovación científica pues en la ciudad de Cali se realizó por primera vez en Colombia una cirugía de construcción de una vagina con piel de tilapia Esta cirugía supera los 50 millones de pesos Veamos el informe que nos preparó Alexander Oyola de nuestra cadena aliada RPTV Este es el pescado tilapia y así termina la piel luego de ser tratada con procesos de irradiación en Brasil en donde un grupo de médicos hicieron pruebas de injerto y cicatrización en cuerpos de quemados con muy buenos resultados Es la primera vez en el mundo que iremos utilizar el recurso de nuestra tecnología con la piel de tilapia La investigación fue compartida con Álvaro Rodríguez un cirujano caleño quien decidió aplicar el uso de la piel de tilapia en una vaginoplastia a una mujer transgénero la primera intervención realizada en el mundo con parte de un pescado La piel de tilapia se convierte como en una prótesis biológica se recubre como si fuera una mucosa natural La paciente quien decidió no hacer pública su identidad es una mujer trans de 36 años de edad a quien le implantaron este conducto de 18 centímetros de largo y 4 de diámetro recubierta con piel de tilapia La operación es la primera de 10 que proyecta realizar este cirujano en Colombia Además de las mujeres trans estarían entre las pacientes mujeres que vieron afectadas sus vaginas por enfermedades como el cáncer Es momento de nuestro segundo corte comercial en CNC Noticias Y ustedes no se muevan porque al regreso les traemos la más completa información de la región Colombia del mundo Ya volvemos Estás viendo CNC Noticias Ya regresamos Con el IDEA la gobernación le cumple a los antioqueños El IDEA es aliado para el manejo financiero con las obras que generan desarrollo y transforman la vida de las comunidades Deposita tu confianza en el IDEA Juntos generamos progreso Con el IDEA Antioquia piensa en grande Antioquia piensa en grande Hotel Lago Durce en San Jerónimo Más de 20 hectáreas en zonas verdes y sitios de recreación 55 cabañas 7 piscinas 3 suboganes y mucha diversión a 50 minutos de Medellín Bienvenidos a nuestro hogar Antioquia Un territorio que llevamos en el corazón y en el alma Y como en todo hogar hay algo que nos une Nos une el amor por nuestro territorio La alegría de la gente La pujanza que heredamos de nuestros ancestros Nos une la libertad que hace 205 años alzó nuestras voces en un solo deseo La independencia Antioquia te llevo en el alma Antioquia piensa en grande Con el programa Productividad Sostenible Ahora las empresas tienen la oportunidad De ser más productivas Competitivas Y aportar a la sostenibilidad Si tienes una empresa de manufactura Servicios o comercialización Ubicada en Barbosa Sabaneta La Estrella o Caldas Con más de 8 colaboradores De mínimo 6 meses De constitución legal Y quieres recibir acompañamiento Para mejorar tus prácticas de producción Inscríbete hasta el 26 de julio En el programa Productividad Sostenible En www.metropol.gov.co O comunícate al 444-2872 Y consulta los requisitos Continuamos con toda la información En CNC Noticias Gracias por continuar con nosotros Es un momento de analizar Los hechos más importantes internacionales Y esta es una historia que inspira Porque un ciudadano venezolano Que perdió una de sus piernas En un accidente de tránsito Decidió recorrer Suramérica A pie Después de un año Un mes Y diez Gracias a todos los que en el camino Me ayudaron Gracias a todos los que en el camino Tantas personas en su misma situación, especialmente en el camino, fueron muchas las personas que se suicidaron. Claro, con la ayuda de varios granjeros, monjes, conductores y buenos samaritanos. Estoy complacido de haber recorrido más de 15.000 kilómetros atravesando Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y hoy en día Argentina. Su recorrido será en el momento en que más de 4 millones de venezolanos se han ido de su país en los últimos 5 años, según las Naciones Unidas. Leonardo Feldman, Voz de América. Hasta aquí esta emisión central de CNS Noticias. Gracias a ustedes por acompañarnos con toda la información local, regional y del mundo. Ustedes mañana tienen una cita con nosotros a las 6 y 30 de la tarde aquí en CNS Noticias para darles la mejor información de la región Colombia y del mundo. Feliz noche. Salud. Salud.